El Gobierno Regional de los Ríos está impulsando tres programas de fomento para la reactivación económica de la región, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR. Las iniciativas se proyectan hasta el año 2025 y están dirigidas a emprendedores, empresas locales y organizaciones dedicadas al fomento del turismo regional. Los programas forman parte del proceso de descentralización nacional, que tuvo como primera acción la reforma de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que permitió descentralizar los instrumentos de fomento productivo a nivel regional a través de la implementación de una política regional de fomento, impulsando estos programas formulados y diseñados por la División de Fomento e Industrias del Gobierno Regional, con enfoque territorial y con cobertura a las 12 comunas de la región. Los programas serán liderados por la Universidad Austral de Chile y la Fundación FUDEA UFRO. A la ceremonia asistió el rector de la UAC, Dr. Hans Richter, quien destacó que se trata de un piloto de descentralización muy relevante. Este es un paso que nos permite ir más allá, con proyectos que traspasan la barrera del año, los dos años, llegando incluso hasta tres años, con programas bastante ambiciosos, de gran monto. Estamos hablando ahora de la ejecución futura de 6.600 millones, junto con la Fundación FUDEA de la UFRO y la Universidad Austral de Chile. Por su parte, el gobernador regional Luis Cobertino señaló que han avanzado en la creación de instrumentos de carácter regional y han tomado la decisión de que estos recursos tengan un carácter equitativo y territorial. Este paso importante que da el Consejo Regional de transformarse en un órgano colectivo de mirada estratégica es fundamental, porque valida la política, valida la práctica sana de la política y lógicamente orienta los esfuerzos de consenso que deben producirse en la región de Los Ríos. Esta iniciativa incluye al programa Fortalecimiento Productivo Turístico Ferias Costumbristas, con una inversión de 3.000 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 36 meses que permitirá beneficiar a 115 ferias costumbristas de la región. A ello se suma el programa de apoyo a emprendedores y empresas en economías locales, que cuenta con una inversión de 600 millones de pesos, con el objeto de apoyar a 48 unidades productivas regionales, cooperativas, asociaciones gremiales, entre otras, durante 18 meses. Además, se impulsará el programa Acelera Reactivación Los Ríos, con una inversión de 3.000 millones de pesos, cuyo plazo de ejecuciones es de 24 meses y que permitirá apoyar a 150 emprendedores y MIPIMES, con el objeto de recuperar y mejorar el potencial productivo afectado por la contingencia sanitaria. Nos dirigimos rumbo a la localidad costera de la Misión, ubicada a 27 kilómetros de la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos y en donde se emplaza la excavación arqueológica La Misión de Niebla. El objetivo de este viaje es conocer los trabajos en terreno que realiza la carrera de Arqueología de la UACH, que es sin parte la sede de Puerto Montt, que durante la época estival desarrolla diversas actividades, siendo una de ellas el trabajo táctico en este sitio arqueológico que este año reunió a más de 20 estudiantes el segundo año de la carrera. Estamos en este momento aprovechando este sitio arqueológico espectacular con arquitectura del siglo XVIII para hacer tres puntos con excavaciones de sondeo en las estructuras que se pueden reconocer en superficie en este lugar, la cocina, la casa misional y la capilla. La excavación arqueológica en esta localidad costera es parte de las actividades en terreno de la Asignatura de Introducción a la Arqueología de Campo, cuarto semestre, que es dictada por la académica y arqueóloga Constanza Cortés, junto a los académicos Simón Sierra Alta, Leonora Dan, Simón Urbina y docentes invitados son Robert Carracedo y Eva Ross. Realizar la actividad de campo es fundamental para la formación de los y las futuras arqueólogas y arqueólogos de la universidad, donde estamos implementando excavaciones, que están practicando y aprendiendo cómo excavar en un sitio arqueológico histórico, como la Misión de Niebla. Estamos poniendo en práctica todos los conocimientos que hemos desarrollado durante el año y cerrando el semestre con la actividad práctica para evaluar el aprendizaje de los y las futuras arqueólogas. Este sitio es una misión franciscana del siglo XVIII, que tiene componentes de arquitectura y en donde habitaron tanto población española o europea, que corresponde a los sacerdotes, como población local o comunidad indígena que fueron parte del único objetivo de la misión. Lo que queremos hacer al excavar este sitio es entender el proceso de instalación de la misión, cómo se vivió al interior de la misión, cuáles eran las diferencias a lo mejor en la forma de vida que tenían estas poblaciones europeas y las poblaciones indígenas, entender cuáles son las técnicas constructivas de las estructuras arquitectónicas que se ven. Y en eso hemos tenido algunos resultados bien interesantes en términos de, por ejemplo, hemos registrado que hay aterrazados para construir las estructuras, que están hechas principalmente en rocas locales, que fueron aprovechadas para construir edificios, digamos, de tradición europea, pero también hay cultura material asociada a estilos de vía locales, cerámica de manufactura indígena, que habla también de este proceso de interacción o de frontera que ocurrió a lo largo del periodo colonial en esta zona del sur. Creo que es muy interesante porque es un lugar único aquí en la zona y los muchachos están aprendiendo mucho porque nunca antes habían excavado, entonces están aprendiendo de toda la metodología de registro, sobre todo de derrumbes primero, porque todas las estructuras están derrumbadas y luego están saliendo los pisos de ocupación donde se empiezan a encontrar las cerámicas de la misión, sobre todo en mi zona están las cerámicas de cocina. La misión de Niebla es un sitio arqueológico administrado por la Dirección Museológica UACH y protegido por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. Con relación a estas actividades académicas en terreno, pudimos tener algunas impresiones de lo aprendido y la relevancia que tiene para la arqueología esta excavación en la región de los ríos. La verdad ha sido una oportunidad súper buena que nos han dado los profesores porque hemos logrado aprender las distintas metodologías que manejan cada uno de ellos y aprender también como el trabajo en equipo, todo lo que es, las distintas estructuras que hay, los distintos tipos de metodologías que podemos usar para la excavación. Igual los profes han sido súper fundamentales en esto porque cada uno tiene una súper buena disposición para entregarnos todos sus conocimientos. Es espectacular tener la experiencia de trabajar en este sitio tan importante para la zona, ayudados por los profesores que nos han guiado en todo el proceso de excavación, enseñándonos sus técnicas, sus métodos. Es una experiencia yo creo que inundiable para nosotros como estudiantes. Creo que el aprendizaje que nos dan los profes es fundamental. Además, hacemos mano de todas las técnicas diferentes que ellos ocupan porque son como especialistas en distintas áreas y excavan de distintas formas. Entonces, esto creo que es una base súper sólida para nuestra formación como futuro de arqueología. La misión franciscana fue establecida en el año 1770 y construida en piedra lágica en Cagua, permaneciendo activa hasta 1840. Consta de tres edificios principales, una cocina, capilla y casa misional y se emplaza en la llamada Pampa de Chauma en la misión. Natalia Reyes Escobar, estudió la institución en Ciencias, convención en Grecia. Decidí entrar al programa porque necesitaba un espacio fuera de mi área disciplinar, que no fuera solamente laboratorio, que no fuera solamente teoría, sino un espacio para hablar de los problemas del día de hoy y cómo nosotros, desde cada uno de nuestros espacios, puede aportar a resolver estos problemas complejos del día de hoy. Ha sido una experiencia increíble porque poder encontrar un espacio seguro, un espacio abierto donde uno pueda comunicar sus ideas sin temor a equivocar, sino con una apertura donde todos podemos opinar y todos podemos equivocarnos y poder complementar y enriquecer nuestras opiniones y misiones ha sido increíble. Es espectacular cómo la diversidad de personas que entran a este programa hace que la discusión sea enriquecedora, hace que podamos llevarnos opiniones mucho más desarrolladas, mucho más complejas a nuestras áreas de estudio. La verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Este entierro es la primera modalidad de inhumación en huampo o canoa que se encuentra en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en lo que hoy día corresponde al Estado argentino. Esto queda en la localidad de San Martín de los Andes y nos muestra que las poblaciones que son portadoras de estos patrones culturales, que con claridad corresponden a proto-mapuche, habitan a ambos lados de la cordillera. El hallazgo también hace retroceder los fechados de este tipo de entierros disponibles. Él tiene una antigüedad de aproximadamente 900 años. Nos muestra la presencia también de un tipo particular de cerámica, conocida habitualmente como el tipo del vergel, acompañando al cadáver y es el primer hallazgo de este tipo de cerámica también en ese espacio, en la vertiente oriental de los Andes. El hallazgo lo realiza un colega que es arqueólogo argentino, que en ese momento trabajaba allí en San Martín de los Andes y que hoy día trabaja en la Universidad Católica de Temuco. Tras el descubrimiento de los restos hay un largo proceso de análisis, de estudio de todos los elementos que proceden de allí. En este trabajo colabora un antropólogo físico, colabora un especialista en el estudio de maderas, que establece que el cofre fúnebre en forma de canoa u guampo está hecho de ciprés. Colabora también un antropólogo que es especialista en el uso de las canoas como medio de comunicación. Mi colaboración en términos específicos es en la contextualización en términos culturales, cosmovisionarios, es decir, el sentido que tiene este entierro en este dispositivo que es un medio de comunicación. Y que nos muestra que la muerte en la concepción mapuche tiene un carácter procesual, es decir, que cuando uno muere inicia un viaje. En este caso, este viaje se desarrolla a través de los ríos, de los cursos de agua, supone atravesar un gran cuerpo de agua para llegar a la otra vida. Se trata de esta idea, ¿no?, el carácter procesual de la muerte, un rasgo compartido por otros pueblos en el mundo andino. El interés que ha suscitado en los medios de comunicación se debe a que el artículo es publicado por esta revista que tiene alto prestigio, alto de lectoría y, por lo tanto, sus contenidos son replicados a nivel mundial. Está publicando en estos momentos la mayor cantidad de artículos científicos en el mundo, pero además tiene una política de ciencia abierta. Entonces, bueno, esto hace que la edición de cada número sea seguido con mucho interés por los medios de comunicación y ocurrió, para fortuna nuestra, que PLOS ONE seleccionó este artículo para la difusión de una nueva edición y esto supuso que un impacto a nivel mundial. El lunes 19 de diciembre se dieron a conocer los resultados de la encuesta Barómetro Regional 2022 que estudia la percepción ciudadana acerca de la región de los ríos en cuanto a gestión, conocimiento de autoridades regionales, confianza en las instituciones, problemas que deberían priorizarse a la hora de tomar decisiones. El estudio es patrocinado por el PNUD y ejecutado en ocho regiones del país por un consorcio de diez universidades, entre las cuales está la Universidad Austral de Chile. Quien lo lidera es el académico del Instituto de Administración de FASEA y del Centro de Estudios Regionales, doctor Pedro Güell. Como Universidad Austral estamos en este consorcio de universidades y nos interesa medir la percepción de la ciudadanía sobre las instituciones públicas, las autoridades regionales, las principales problemáticas que la ciudadanía está percibiendo como relevantes a nivel regional y un conjunto de otras valoraciones sobre la identidad regional, sobre las instituciones de educación superior regional, sobre las principales instituciones que valora, pero la ciudadanía de regiones. La valoración de la democracia, que tanto importa la democracia para regiones, son todas variables que nosotros estamos permanentemente midiendo a través del barómetro regional. Los resultados para el año 2022 muestran una disposición positiva a la descentralización, pero una visión de estancamiento y bajo conocimiento de autoridades regionales. En ese sentido, los alcaldes y alcaldesas aparecieron como las autoridades más reconocidas para la población de Los Ríos, con un alcance de un 79%. Las universidades se posicionaron como las instituciones más confiables para la comunidad. Luego de dar a conocer los resultados, el panel conformado por el gobernador regional, Luis Cubertino, la directora del Diario Austral de Los Ríos, Verónica Moreno, el presidente regional de la CCHC, Fernando Vázquez, y el secretario ejecutivo de Comunidad Humedal, José Araya, comentaron los resultados del estudio y entregaron sus percepciones respecto de la opinión de la ciudadanía en los distintos temas abordados. La presentación completa de los resultados del barómetro 2022 está disponible en el canal de YouTube de FASEA Watch y en el sitio www.watch.cl. Una amena jornada se vivió en dependencias del Salón Rojo de la Casa Central de la Universidad Austral de Chile hasta donde llegó el embajador de la República Popular China, Niu Kimbao, para realizar una visita protocolar al rector Dr. Hans Richter con la idea de iniciar un primer acercamiento para estrechar lazos de colaboración y cooperación entre la embajada con la Casa de Estudios. Durante la cita, el embajador fue acompañado por su comitiva, integrada por la consejera cultural Liu Wenqiu, la tercera secretaria de la sección política Li Tianjin, y la tercera secretaria de Asuntos Científicos, Xu Chao. En tanto, el rector de la UACH estuvo acompañado por la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales, doctora Olga Barbosa, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la UACH, doctor José Durner, y la académica del Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Gabriela González. En la ocasión, la autoridad diplomática expuso la voluntad que tiene la embajada de China para servir al establecimiento de educación superior en materias que promuevan instancias de intercambio académico y estudiantil, colaboración académica e investigación, fomento tecnológico, científico y cultural, entre otros. La reunión fue muy fructífera y esperamos poder avanzar, no solo en convenios de colaboración, sino que también en tener a alguien, que un profesor o profesora que nos venga a prestar servicios para aprender chino mandarín. Tienen un programa muy interesante de voluntariado. Estamos buscando nuevas opciones de colaboración que nos permitan estrechar lazos y poder resolver preguntas de investigación o problemáticas de investigación comunes entre ambos países y que contribuyan a mejorar la sustentabilidad de los sistemas agrícolas para la producción de alimentos saludables que contribuyan al bienestar de la sociedad. De parte de la embajada, se explicó cuáles son las formas de colaboración que ofrece el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China a los otros países, destacando el intercambio académico, la investigación conjunta con fondos ANIT, que pueden ser solicitados por las universidades y la conformación de laboratorios conjuntos para investigación. Por otra parte, la embajada puso a disposición de la Casa de Estudios la posibilidad de aprovechar el Instituto Confucio de la UFRO, que cuenta con sistema de voluntariado de profesores para la enseñanza y perfeccionamiento del idioma chino mandarín. Hola, me llamo Mauricio González y actualmente soy profesor en la Universidad Austral, enseño agroecología en la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Participé del programa ONOS en su cuarta cohorte hace ya varios años y para mí el programa fue un pilar fundamental en mi formación actual porque me permitió conocer la importancia de la interacción de distintas disciplinas para poder encontrar una solución a problemas comunes. En ese sentido, me abrió la mente porque me permitió entender las problemáticas de distintos ángulos, no solamente como agrónomo, que es mi profesión, sino que más bien desde la visión que podían tener arquitectos, médicos, kinesiólogos, artistas, biólogos y gente de ciencias sociales también, por supuesto. Por lo que ha sido un gran aporte para la forma que tengo hoy día de pensar y de ver las cosas. Un afectuoso saludo a los audiovidentes de Café Austral. Quería hoy día compartirles un libro, uno de los primeros libros que nosotros, el primer libro que nosotros sacamos en la colección Biblioteca Luis Ollarsun y que marcó quizás el destino y el signo de esta colección, que es la de Libros sobre Libros. Y el primero de estos ejemplares fue, nada más ni nada menos que Bibliofrenia o la pasión irrefrenable de los libros, de Joaquín Rodríguez, un investigador, periodista, antropólogo, escritor también español, que nos cedió los derechos de este maravilloso libro que para quien sea un fanático de estos artilugios impresos es, creo yo, un imprescindible. Porque este libro trata sobre una playa de una constelación de autores, sujetos más o menos conocidos, como Karl Krauss, Cicerón incluso, que encontraron en los libros su perdición y su salvación. Es un libro que recorre a muchas y muchas personalidades que tuvieron una relación más que afectuosa con los libros hasta llegar a padecer su ausencia. Hay ahí, por ejemplo, historias de gente que llegó a comerse los libros, gente que hizo también los libros con piel humana y autores o personalidades como aquel bibliotecario que sabía exactamente el número de ejemplares y los títulos y la ubicación de esos títulos que estaban repartidos en diferentes bibliotecas del mundo. Yo lo recomiendo de todo corazón este libro Bibliofrenia porque para quienes, digamos, amen los libros encontrarán acá una compañía sorprendente y maravillosa. Desde el exterior de Casa Central, ubicada en calle Independencia en la ciudad de Valdivia, les damos a conocer la última agenda universitaria 2022 de Café Austral. Desde el 3 al 27 de enero se desarrollarán los talleres de verano organizados por el Centro de Humedales Río Cruces. Esta iniciativa se realiza por segundo año consecutivo y la convocatoria está dirigida para niños y niñas entre 7 y 13 años para compartir mañanas entretenidas en un entorno natural único mezclando ciencia, arte y recreación. Los talleres se realizarán durante todo el mes de enero y tiene un valor semanal de 70.000 pesos por persona e incluye los materiales. Más información en visitas.seum.org Hasta el 6 de enero de 2023, en la Casa Luis Ollarzún de la Universidad Austral de Chile, se exhibirá la exposición Nemesio en Túnez, poéticas de un territorio llamado Chile. La muestra es abierta a todo público y de manera gratuita. Más información visitando vinculacion.uat.cl Este miércoles 28 de diciembre se emitirá un nuevo programa de En Red, Programa de la Agrupación de las Universidades G9. Esta semana con el tema Calidad y Acreditación. Transmite Radio Watch 90.1 FM en la ciudad de Valdivia y sus redes sociales para todo Chile. Se encuentra abierta el proceso de inscripción para la décima Escuela Ambiental de Verano que se realizará en el Campus Pelluco de la sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile. Esta actividad se realizará los días 10, 11 y 12 de enero y es organizada por el Comité Regional de Educación Ambiental, el CREA Región de los Lagos y la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. La Escuela Ambiental cumple 10 años para lo que se ha preparado algo muy especial. Es por ello que les invitamos a vivir durante 3 días la experiencia del Consejo de Todos los Ceres. Más información en www.uh.cl Hasta el 17 de marzo de 2023, en el Museo de la Exploración Dudo el Filippi, se realiza la exposición Colores del Gualmapu, Atlas de los Tintes Naturales, del artista Paulina Olivares. La propuesta exhibe una cartografía de los tintes naturales presentes en la textilería Mapuche, abarcando las regiones desde el Bío Bío a Chiloé Continental. La exposición estará abierta de martes a domingo en horario de 10 a 13 horas y por la tarde de 14 a 18 horas. Para más información, visita museosaustral.cl Del 3 al 6 de enero, la Universidad Austral de Chile te ayuda a postular a la educación superior en el marco del proceso de admisión 2023. Dispondremos de puntos de atención presenciales en las ciudades de Valdivia, Puerto Montt, Ancú y Coyaique y también vía online. También se realizará la charla Uso del Portal de Postulación. Más información en www.uh.cl Hasta el 20 de enero, en Galería Réplica y otros espacios de Valdivia, serán exhibidos los trabajos y proyectos de egresados y egresadas de la Escuela de Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Arquitectura y Artes. Esta muestra está abierta para todo público y para más información, puedes visitar galeriaréplica.cl El Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile inicia el año 2023 con presentaciones en vivo de música adopta. El 5 de enero, se realizará el concierto en guitarra del egresado Arturo Valdés Montesino, alumno de Interpretación Musical Mención Guitarra bajo la Cátedra del Profesor Vladimir Carrasco. El evento musical se realizará a las 19 horas en la Sala Sergio Pineda y la entrada es liberada. El 6 de enero de 2023, cierra la postulación para el concurso fotográfico Pajareando los Ríos, iniciativa convocada por el proyecto Explora los Ríos. Podrán presentarse personas que cuenten con Ruth chileno, mayores de edad y residentes en nuestra región. Explora convoca a exponer registros de la bifauna del territorio regional y concursar por los premios a través de su sitio Explora.cl. Desde el Hall de Casa Central nos despedimos y como equipo de la Dirección de Comunicaciones les deseamos a todos y todas los mejores deseos para un año 2023 junto a sus familias y colegas de trabajo. Les invitamos a seguir informados del quehacer universitario en el sitio web de Diario Watch y en nuestras redes sociales. Nos vemos con una nueva temporada de Café Austral el año 2023. ¡Hasta pronto!